Tu consejo del día, tu momento de risas, retos, datos curiosos, un instante valioso, no te lo pierdas, es Yarisa. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, que estén encargadísimos de buenísima vibra. Oigan, déjenme decirles algo, tengo que ser sincera con ustedes. Tenemos que hacer un update de la situación, de si estoy embarazada o no. Como ustedes saben, déjenme sentarme aquí. Nosotros hicimos una prueba de embarazo de esas que se compran en farmacias y salió negativo. Pero ¿qué pasa? Que yo no me he mejorado, no me he llegado la menstruación. Yo fui al médico ayer, aquí viene el esposillo. Y yo fui al gastroenterólogo porque yo estoy como mal del estómago y siempre tengo nausea y siempre tengo de todo. Entonces yo dije, yo necesito, yo acabo de grabar otro video, pero mañana es que vamos a tener que ir a hacerme una prueba de sangre. Entonces yo no puedo con esto. Y le digo algo, señores, yo tengo algo raro. Porque yo sé que puede ser hormonal porque yo me pasé ayer el día entero llorando. O sea, el día entero yo tenía los ojos hinchados. Yo no paraba de llorar sin razón. Yo no sé lo que me pasaba. Mi amor, pero él no me deja servir. Así no se puede, señores. Cielo, te estoy dando apoyo. Mora, esto es algo de los todos. Cielo, yo siempre miro la cámara. Ay, oye. La pantalla, perdón. Pero mi amor, déjame hablar. El caso es que después de este clip, ustedes van a vernos a nosotros desbaratados, feos, despeinados, desmaquillados. Porque vamos a ir en la mañana del domingo a hacer la prueba de sangre. Porque o sea, a este punto, no, a este punto ya yo prefiero estar embarazada. Porque por lo menos yo voy a saber que porque yo estoy embarazada. Dime, cielo. Entonces, yo quiero saber. Yo no sé qué es lo que me pasa. Yo quiero. Entonces, tengo que dejar de llorar y de estar tan emocional porque no sé lo que me está pasando. Y si no, sinceramente voy a tener que hacer algo o revisarme los ovarios. Porque, señores, es muy difícil quedar embarazada si tienes ovarios poliquísticos. Muy difícil. En especial si tus ovarios están full de quistes como los míos. Entonces, eso me tiene a mí como depressed. Yo ayer estaba llorando sin parar. Ok, seguimos ahorita. Seguimos mañana. Nosotros no sabemos ya ni qué pensar. Es domingo y vamos a tener que ir a hacer la prueba a una clínica. Porque los laboratorios están cerrados y no me miren los ojos porque yo he llorado sin compasión. O sea, yo no sé lo que me pasa. Como si pasara algo horrible. En serio, en realidad. Y era lo otro que yo les iba a decir. Bueno, les iba a decir algo, pero no recuerdo. Ah, que gracias por la paciencia, por el interés, por todo. Yo me desperté tarde hoy. Yo me desperté como a las 12. No, antes de las 12. Pero ya son casi las 4 de la tarde. Y tenemos que ir hoy definitivamente porque ya me voy en un viaje pasado mañana. También, si yo estoy embarazada, yo considero que ya yo debo bajarle como al nivel de intensidad de los viajes y al nivel de intensidad del trabajo. O sea, yo me tengo que relajar. Si yo estoy embarazada, si eso sale positivo, yo voy a cancelar algunos viajes y voy a dejar de hacer algunas cosas porque yo tengo que estar tranquila. ¿Por qué? Porque eso puede ser peligroso. Si yo me estreso mucho y después se me pierde el baby. No, así no se puede. Entonces, let's go there. Vámonos. Mora, yo siento que perdimos la fe. Que hemos perdido la fe. Claro, porque tú comenzaste a hacer un montón de pruebas malas ahí y entonces ya. Es que, señores, yo me desperté demasiado. I'm so sad. Yo siento como que nosotros perdimos la fe. Y eso es lo peor que le puede pasar a alguien. Todos, todos, todos nos dijeron que teníamos que hacer una prueba de sangre. O sea, nadie confió en la prueba esa. Es un garazo. Pues yo creo que está vacío y yo estoy asustada. Les cuento que fue un epic video. ¿Por qué? Porque no la pudimos hacer. Y yo sé que nos estaban murmurando ahí. Porque resulta ser que nos dijeron que tenía que hacer obligatoriamente por emergencia. Porque como hoy es domingo, está cerrado como el laboratorio en sí de la clínica. Resulta ser que yo ando sin mi seguro. O sea, yo estaba dispuesta a pagarlo. O sea, de mi dinero, por qué sea. Yo como que, ellos como que no, tiene que hacer con el seguro. Y en la emergencia había un reguero de gente como con muchas cosas que no me encantaron. No, entonces, no, acuérdate que tenía que ser una indicación médica. Pero bueno, en la emergencia había personas, había personas que como que le faltaba un pie, que habían tenido un accidente. Cielo, es de tu carrera. Y ella está riendo de que había una tipa murmurándonos porque nos fuimos. O sea, ella se quedó como, ¿y estos? ¿Por qué se van? Pero a mí no me interesa. No, no estaba murmurando de que por qué se van. Estaban diciendo como que, ¿y por qué no se hacen una prueba normal? ¿Por qué tú un chiste de sangre que lleves? Ella como que, amiga. Ella como que no dijo en poca palabra que fuéramos a comprar una casera. Pero eso ya lo hicimos, amiga. Usted no lo sabe. Pero mañana yo voy a ir a un laboratorio. Usted no vio el video. Yo lo siento, yo prefiero ir a un laboratorio. Cuando yo vi esa emergencia, yo no vi ningún tipo de higiene ni de nada. Yo vi todo el mundo. Había una persona herida en una silla. O sea, como con sangre de todo ello. Sí, es que es fin de semana. Eso no va para mi blog. O sea, yo lo siento. Entonces, nosotras nos fuimos y ella no estaba murmurando. Y le pusieron todavía estar riendo. Para mí no me interesa. Es que, ¿cómo es que hablan? O sea, estando uno ahí mismo todavía. Ella empezaron a murmurar entre las dos y que, ay, pero ellos nomás tienen que ir a la farmacia. ¿Para qué hacerse una prueba de sangre? Yo me quedé como... ¿Ellas no vieron el video, fue? Qué locas. Pero mañana, yo ya sí, ya sí, ya sí. Ya sí. Mañana sí. Con Dios delante. Oigan, ¿quién anda con nosotros? Nos está morriendo. La mamá del esponcillo. O sea... Que casi no quiere que el esponcillo salga embarazada. Mi suegra, mi suegra me está presionando mucho, señores. Mi suegra me tiene muy presionada. Ella quiere que obligada salga positivo y eso me pone mal. Y lo peor es que yo creo que no voy a poder esperar los resultados porque ya yo voy camino al aeropuerto y el esponcillo va a esperar los resultados y él va a esperar que yo regrese del viaje y ahí vamos a ver los resultados. Oh, ay, este cabello está muy loco. Oh, yo no sé. Ahí está la suegra mía buceando. Oh, abro aquí, el laboratorio. Llegamos. ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video